Música Música Los dueños de la burrita sabían que iba a ser un robo, el moro no le ganaba. Música Pero para sus sorpresas, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. Música De Santa María del Loro, le trajeron la guerrera, la mejor yegua del pueblo. Música Por regativas y vacas, los de la yegua aportaron, como perdieron dinero. Música Van de Martínez, saludos de Chicago. Música 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 El moro pidió rebaja, solo para demostrarle, que no había que reganar. Música En la segunda carrera, el lucho se encontró, dejaba atrás al perata. Música Música El moro sigue ganando, acumulando carreras, para quedar en la historia. Música En la ciudad de Drango, corrió con el presidente, y le quitó la corona. Música Ahí quedó, desde con el bolero. Música Saludos a toda la raza.